Música Cuantas veces te dije llorando No puedes conmigo y me despedirás ¿Por qué vas a quedarte en la calle Mirada y perdida? Te siento pulida No te limites, piensas lo que dices No me quedas arriba Esto me conmigo No subes, te sientes bonito Pero cuando bajas Esto duele mucho Ya lo ves Vuelta en vueltas perdidas Veniendo a tu vida Que yo soy muy contento Y era de amor Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se oye el viento Y que de repente Que el vuelo Lo ves Pero esta bien Pequeista Ve ¡Vale! Amén TEP 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 ¿Quién sabe que dice que ves que la vida es un poco lucho? Tú me sientes bonito, pero cuando vas me dejo de un muro. Me dejo conmigo y quiero decirte, ya tú para suerte. Me dejo conmigo, yo te quiero decirte, ya tú para suerte. Me dejo conmigo y quiero decirte y te quiero decirte. No te va a dejar de decirle a mí no me dejo conmigo. No te encuentras perdida, me pierdo tu vida y yo muy contento. La páscara más bravo y un chipe en la grabaza Cierre a Dios Póngase viva, por favor Tu cuerpo se seque Que le repites Pero yo le repiento